Empecé mi carrera artística como parte de la comunidad de hip hop, pero muy pronto entendí que había ciertos bordes en las comunidades de hip hop en general, no solo en México, en los cuales yo no me podía dejar asfixiar. Pienso que el arte en general como un vehículo de participación política es bien necesario. Es tan importante salir a marchar a la calle como hacer trabajo comunitario, hacer trabajo político de acción directa. El discurso que represento está cuestionando ciertas estructuras, está incomodando ciertos espacios, ciertos nichos de poder en esos espacios, por lo cual las puertas no están abiertas.